De su cuenta, de su cuenta Ayer Yesterday Le bajaron los panties Si Ayer le bajaron los panties Low underpants Low underpants No se si así que se dice Pero palabra por palabra eso es Le bajaron los panties ayer Y se lo comieron And eaten Pero ponle atención Le bajaron los panties y se lo comieron Que te da eso No que le bajaron los panties Y Le dieron un boche Le dijeron dos o tres cosas Eso veo que está en mi mente sana Y tu otra mente Que dice La gente sabe Que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle A Juan Carlos Alvelo Mi hermano Juan Carlos Alvelo Ayer le dieron Primero le dio a los foques Si A los foques le dio Mira Me llevó a la mente una orgía Pero está bien A los foques le dio Y después de los foques Le dio Todo el vivo Es verdad Recuerdate Que ayer a los foques Le bajaron los panties Delante de la gente Si Más o menos Quítese Quítese eso con la ley No Porque él no usa con la ley Ok Échaselo para los lados No tampoco Él usa tropas de hombres Es un hombre Lo castigó Verbalmente Verbalmente Delante de la gente Lo humilló No solo nosotros Que somos la plataforma principal De De este canal Eso es lo que somos Hasta ahora Coño Yo quise Yo quise Lo de mentir Pero no puedo No puedo Si vamos a un juicio Yo pierdo Lo pero de una vez Es más que tu abogado Te aconseja que no vayas De negociar afuera Oye Santiago le dijo De todo el velo Tú viste Le dijo dos o tres cosas Tampoco Tampoco va a exagerar Tampoco porque se lo comió Eso es lo que él quería Lo que él quisiera Lo que él quisiera No Pero eso no fue Que se lo comió Yo creo que le dijo Dos o tres cositas Y Juan Carlos también Ripostó en ese momento Y se dijeron dos cosas Pero tampoco No la discutió Hermano Recuerda hermano Que cuando se Enaltece Cuando se alaba Cuando se destaca Tu trabajo Se hace de manera pública Cuando se te corrige Se hace a modo privado Eso no lo hace el comunicador ¿Cómo es? Eso lo hace el CEO Eso no lo hace el comunicador Pero es que él es el mismo desgraciado Que tú le cambias el nombre Es el mismo Santiago de los Fox Es el mismo Está bien Hoy habló Alvelo ¿El Juanca? Oye Mi Juanqui Sí, tu Juanqui Hoy habló Alvelo Yo me sentí bien Alvelo Alvelo habla Yo me sentí bien Y Alvelo ahí sentado Y Alvelo ahí sentado Mejor, mejor Entonces Si así yo fui cruel En decir Que ayer Santiago le bajó los panties Hoy tengo que admitir Que Alvelo ¿Qué? Se puso los pantalones Ahí ¿Tú ves? ¿Eh? ¿Tú ves? ¿Qué te dije? Eran de lino Pero se los puso No, apretadito 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 arriba ¡Vamos a escuchar! No ¿Y por qué tú tienes ¿Y por qué tú tienes que darle para atrás? Pero dilo ahí ¿Y cuál es qué? No ¿Eso es el flow? Lo aprendí ¿De quién? Con el difunto César Medina Juan Bolívar Díaz En uno más uno Sí Y nuestro querido Y admirado Julito Jacín Ok Te dije que lo aprendí con ellos Que cada dato importante Tiene que echarte hacia atrás Mira que Juan Bolívar y don César Empezaron juntos Empezaron juntos Esperando ellos Sí Era por eso me llamaba así Uno más uno Don Julito no Porque Julito está Julito está poquito después Julito no sumó ¿Y qué hizo? No porque era uno más uno Julito mejor dividió Julito dividió 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 Pero total Eso no le resta No le resta Eso no le resta No es verdad Es verdad Es verdad Eh Oye algo Vamos a escuchar Las declaraciones Ajá De Juan Bolívar Díaz Ay cóngale De Julito No de quién ¿Cómo así? De Juan Carlos Alvelo Ah ahora sí A propósito Ajá De lo ocurrido ayer En nuestra plataforma ¿En cuál? ¿Fue aquí? Aquí lo replicamos Ajá De lo ocurrido ayer En esto de radio Y replicado aquí Ok Vamos a escucharlo Que si él entiende Que yo Con lo que soy Con lo que pienso Y con lo que creo No quepo aquí Que lo Él tiene Está en sus manos El pandero Yo pienso de esa manera Yo no tengo agenda LGBT Yo pienso En defender Los seres humanos Que somos Los integrantes De la comunidad Que no es LGBT Hay muchos más letras Es LGBT T T Y Cuplos Más O sea Somos muchos Somos muchos Y lo que faltan Gaby Tu trabajo Coge peligro Porque la función de Gaby ¿Cuál es ahí? Lambé Y dijo Dice que está bien Le hizo coro al velo Gaby Corre peligro Tu trabajo En esta plataforma Ve llevándole un currículo A Cueblo Que diga que tú Trabajaste en Innovacentro Anda al diablo Bueno Y es que yo no sé Para que ya me esté en eso Y ya un día Como que salta con vaina De ella Tolentino Fue el que subió eso Ah Enchinchando Enchinchando ¿Qué te lo entiende de eso? Porque enchinchando Que Tolentino Está enchinchando una cosa Y como que él Quiere algo ahí No Eso es lo que da a entender Esa vainita con Gaby Que fue Que fue mandado Que fue que se lo pasaron Que fue que se lo pasaron Que fue mandado Porque Porque Se lo fue que estuviera Quillado Con eso Tolentino no se la va a juzgar Porque Tolentino sabe Que él es uno de los favoritos En esa plataforma Por él tiene una guagua fia A siete años Nueve Son nueve Ay el diablo Él paga siete Y el mellizo Va a tener que pagar Los últimos dos Porque cuando la guagua Llega Cuando él tenga siete años Con la guagua Se la va a pasar medio Y no tiene que seguirla pagando Yo estoy en la familia Tío Estoy adentro Tú estás interino Tú estás adentro Pero eso a Tolentino Eso a Tolentino No le hace mella No Le hace mello Entonces Albelo Juanca Juanqui Albelo Dijo eso Juanqui Yo tengo mi propia teoría Ajá Oye Para mí Para mí Puede ser un montaje Ese una Ajá Si tú quieres Te la digo todas Y al final Tú me la puedes desmontar No dale 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 Dímela todas Ok Puede ser un montaje Porque para mí me parece También que puede ser eso Ok La segunda Que Juan Carlos Albelo No aguantó La presión Social La presión Del público En general Que sigue su trabajo No aguantó La presión Familiar Los familiares Que son quienes Son quienes te aman Te protegen Y están dispuestos A mantenerte ellos mismos Con su dinero Hacerlo Hasta un cerrullo Para que su familiar No sea humillado No aguantó La presión Profesional De productores De gente importante Y amigos Como Soy la luna Que lo tiene como un hijo Como un hermano Y fácilmente Y fácilmente Solo le dice Juan Carlos ¿Cuánto tú ganas ahí? Ven para acá ¿Cómo se llama? Solo para mujeres Ven para acá Y suelta eso Ven como productor Entonces Tú no perteneces a eso O peor No aguantó ¿Sabes cuál presión? ¿Cuál? ¿La pela de quién? Arcoiris ¿De los LBT? No aguantó la presión De la comunidad De la comunidad gay No aguantó esa presión Y le dijo Pero hermanito Si fuimos A una Librería O a un negocio Que venden A una papelería Sí Y te compramos La agenda Ajá No es para que La dejes en casa Es para que Lleves la agenda Te hablamos con Lidia Lidia López Te compramos la agenda Mi amiga O sea Te compramos la agenda De Lidia Te compramos la agenda Entonces Es para que tú la sumas No te dejes meter Los pelos para adentro ¿Otra vez? Él está feita ahí Ya está Freddy Mira Pero Está bien Pero él dice ahí Que él no tiene Ninguna agenda GLBT Y yo creo que sí Porque Juan Carlos No participa En los desfiles Y las cosas de esas No le gusta eso Públicamente Por el desfile público Y el otro desfile Que ellos hacen Un otro desfile Sí Él no le gustan Esas cosas No sé si participó Este año O el año pasado Pero yo creo que no Que él no le gustan 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 ¿De dónde? De participar en desfiles De orgullo gay Y esas cosas Que tiene todo su derecho Muchísimo que no lo hacen Que están declarados Y no lo hacen Entonces Él dice que él no tiene Ninguna agenda Que él defiende La humanidad Y defiende los derechos De cualquier persona Y pone a su disposición Su puesto En la plataforma En el edificio rojo A la disposición Del CEO Que tiene la última palabra Entonces yo creo Que él se envalentonó A lo mejor ayer Lo agarraron desprevenido Lo agarraron Sí Y Y la respuesta Que dio Fue esa La que se le ocurrió En el momento Y ahora pues Pensándolo bien O pesadamente Pues dio esta respuesta En El programa Esto en el radio De la misma plataforma No aprovecho otro medio Lo hizo ahí Como le gusta a Santiago Que la cosa la hagan ahí Si lo hacen Si lo hacen Y Jessica Lo mata Él no lo puede matar Porque le invito a Jessica A un envivito El lunes No lo hicieron Tú ves que no hicieron nada Un envivito Lo hicieron ayer ¿Lo hicieron ayer? Un envivito ¿Hijo de cuánto? Yo no sé qué tiempo duró Porque ayer Yo estaba viendo Juego de baloncesto Y yo también Eso sí Que era que cada vez Cada vez que Que metía Dos horas Que cada vez que Horford metió un punto Yo sufría ¿Por qué? Porque me estaba perdiendo Los focos No